Y más nueve citos para todos ustedes, para toda la gente de Centroamérica, Suramérica, México, Bueno, todos los paisanos de Guerrero, Costaquita, Costa Grande, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Gris. Vamos a abrir con uno de los éxitos para que bailen y gocen con la reina de la cumbia. Es lo que dice, agua loca y dice, chum, no. Un día, una viana, pa' gozar, gozando paisano. Y dice, ay, uy, pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar. Por culpa de un cariño que no me sabe amar, pasen el agua loca, me quiero emborrachar.